A tono con el buen comportamiento agrícola que exhibe la cosecha de frutas, el procesamiento industrial muestra estabilidad y transita por un buen esquema organizativo. Elevar los índices productivos y superar resultados son propósitos comunes de quienes laboran en la fábrica de conservas Ponupo de Zongo la Maya y tienen el compromiso de entregar las mermeladas, pulpas y cremas tan demandadas en el oriente del país. Cuando el proyecto de reanimación de la mini industria concluya, esta entidad no sólo podrá aumentar la capacidad instalada a 60 toneladas diarias sino que habrá incorporado nuevas líneas de frutas y además encurtido de vegetales. Contará con un moderno equipamiento que asegurará producciones con una mejor presentación y mayor calidad. Entonces sólo estas rentables y eficientes calderas quedarán para contar la historia de la marca registrada Palenque, sus productos y producciones. Coral Vásquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.